Queremos que los porteños tengan su lugar para sus chicos, pero también que muchos nos visiten en Buenos Aires. Que cada vez más la ciudad sea un destino turístico. El turismo da mucho trabajo, genera trabajo, así que estamos promocionando el verano para que vengan a disfrutar Buenos Aires. Y después tenemos 11 plazas de la ciudad. Tenemos sombrillas con reposeras también para que la gente se acerque a tomar sola, a tomar algo, a disfrutar de los espacios verdes de la ciudad. ¡Gracias!